¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, esto va a dar que hablar y es que la novela de su cuñado, que en teoría habla de geopolítica, va a hablar también de temas que te quema. Con lo cual, aquí lo vamos a comentar todo. No sé si ir pidiéndolo ya por Amazon o yo no sé, no sé, porque la editorial parece ser que es una editorial pequeñita de Vigo y no sé si alguien por Amazon ya la estaría vendiendo, pero bueno, promete enterarme porque faltan muy pocos días para el estreno. Bueno, así que bueno, mi gente, vamos a ver de qué trata el libro. Se han filtrado algunas cosas y claro, una novela que en teoría es de geopolítica, ahora va a hablar de temas íntimos. Claro, Felipe, imaginaros cómo está, que en un principio se lleva muy bien con él, con su cuñado o con cuñado en este caso. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que se ha filtrado según el Vanitatis Conficial. Mi gente, comenzamos. Y mientras que comenzamos, solo os pido una cosita muy ligerita, el like, suscribirte, es totalmente gratuito y campanita importante para que os llegue los avisos de los vídeos y de los directos. También, el grupo de chat de WhatsApp lo tenéis en el comentario fijado en la descripción, ¿vale? Para que estéis enterados también por si, bueno, os falla el aviso de YouTube. Bueno, fijaros, alto voltaje sexual del libro del cuñado de Leticia, Quiero poseerte, temo romperte. El cuarto poder, así se llama ese libro que va a estar a la venta en escasos 4 o 5 días, si no recuerdo mal, creo que era el día 5 puede ser. Bueno, lo pondrá por aquí seguramente. Gavin Bonar publica una novela en la que mezcla política, economía y SEXO. O, un irlandés saldrá una deuda heredera y se mezcla con quienes mueven el mundo en la sombra. Al final es una novela, evidentemente es algo inventado. No sé si va a hablar de algo real o va a hablar de algo inventado. Al final, el cuarto poder, hablando de la política, hablando un poco de todo, de la vida y de temas íntimos, puede que haya algo de realidad en todo esto, ¿no? Bueno, según Vanitatis, el confidencial, alto, fuerte, maduro, guapetón y directo, así es Robert Gavin Bonar, cuya presencia es arrolladora, como lo es su personalidad, lo cuentan a Vanitatis, quienes lo conocen y lo definen como un gran personaje. La pareja de Telma Ortiz, cuñado de los Reyes, Felipe y Letizia, es estos días actualidad porque ha publicado una novela en España, el cuarto poder, ediciones Agüeiro, en la que vierte sus ideas y parte de esa personalidad que la hace famoso entre los suyos. Porque hay que recordar que, oye, no se está lucrando de la fama que pueda darle, ¿no? Ser el cuñado del rey y de la reina. Se está manteniendo en un segundo plano. De hecho, no hay ninguna editorial que haya querido publicar, o él ha querido publicarla en una editorial pequeñita, pero yo me hago esa pregunta, ¿por qué ninguna editorial potente, al igual que tampoco lo hicieron... Bueno, no me acuerdo, es que el libro ya no lo tengo aquí, pero al igual que con Jaime del Burgo, me iba a decir con Jaime Peñafiel, que Jaime Peñafiel al final sabe que iba a ser un éxito. Pero en el caso de Jaime del Burgo, nadie quiso publicarle el libro. Se tuvo que, bueno, en un principio, porque al final dice que va a ser una serie en el año 2025 y tal y cual, pero en un principio tenía que crearse su propia editorial, tanto en formato papel como en formato e-book, ¿no? Entonces, ¿por qué a Bonar también le ha resultado difícil hacerlo con una editorial conocida, no? Bueno, la historia que escribe Bonar trata de un irlandés que hereda una deuda inasumible de su padre fallecido y para saldarla y salir del pozo de la inminente pobreza, se lanza a una aventura que le llevará a conocer las tuberías de la economía mundial. Una aventura en la que cuenta con una compañera femenina a quien le une un fuerte deseo íntimo contado al detalle. O sea que, bueno, aquí podemos ver alguna cosita que pueda reflejar la realidad. Luego daremos paralelismo. El cuñado real es un hombre culto, muy interesado en los movimientos financieros del mundo, asunto del que escribe en algunos periódicos económicos españoles, también en sus cuentas en redes sociales a las que da acceso a solo unos pocos, en las que lanza esos flamas políticas sin parar. Todo eso lo sabemos quienes le seguimos. Los que pocos sabían es que en una novela, además de la política y la economía, el sexo es un protagonista importante. Fijaros que sí que es verdad que más o menos se había hablado de política, de economía. Al final es una persona que es de Irlanda, que ha vivido en algunos países europeos, que ahora actualmente desde el año 2019 vive en Madrid, con lo cual ha podido comparar incluso por países lo que es la política, lo que es la economía. Entendemos que también ha podido comparar el tema íntimo, ¿no? Porque si era de Irlanda y está con una española, pues también. Pero bueno, vamos a lo serio, ¿no? Tintes autobiográficos, se pregunta Panitatis el Confidencial. Él niega en todo momento que la novela tenga tintes autobiográficos y tras leerla esa afirmación queda más que clara. Es imposible que alguien como él haya llevado una vida como la de Matt, su protagonista. Pero hay algunas cuestiones que podrían parecer inspiradas en su vida. Puede ser, al final muchas veces, aunque sea de forma inconsciente, y esto lo dicen mucho los escritores y escritoras, al final una parte de ti va dentro, ¿no? Sin querer, cuando tu imaginación deja fluir, siempre hay una parte de ti, de tus pensamientos, de tus ilusiones, de tus deseos, que van dentro, ¿no? Con lo cual, puede que veamos algo de forma inconsciente, sin querer, ¿no? A modo de historia de James Bond, Matt Maguire, el protagonista, se sumerge en mundos imposibles, lo que los dirigentes mundiales se mezclan con fabricantes y magnates para manejar el mundo a su antojo. Como todo meta-hombre, Maguire tiene un punto débil, las mujeres. En el caso de Matt, su madre y su novia. Ella es Lula, una libanesa italiana que enloquece a nuestro protagonista y le da una pátina de fragilidad necesaria en todo héroe. Bueno, Lula y Matt son dos personajes fogosos, enamoradas y sexualizadas, que comparten traumas, otro clásico y deseos. Lula es menuda, delgada, fibrada, digamos la protagonista, ¿no? Del libro, de la novela, gracias a su pasión por el baile. Bonnard describe así las querencias de su personaje por el sexo en el cuarto poder, que es como se llama el libro. Cuando se juntaron por primera vez en la universidad, no podían dejar de hacer el amor a menudo. Se quedaban en la cama todo el fin de semana, sus cuerpos se frotaban y chocaban entre sí, hasta que Lula tenía dificultades para caminar. Más de una vez, sí, más de una vez, Matt sufrió quemaduras por fricción. Bueno, ahí abajo es que lo llevaron a buscar atención médica. Ojito, ojito, libro que ha pasado de ser político a ser totalmente calentón. En fin, cada uno que lea lo que le interese, ¿no? Para gustos los colores. El ballet, no lo digo como algo malo, ¿eh? El ballet era la gran pasión de Lula y su padre, amante y mecenas de las artes, quería que ella fuera una profesora. La historia de la novela transcurre en gran parte en Ghana, donde el protagonista se introduce en los misteriosos círculos del poder oculto. Deben leerla. Aquí no habrá spoilers, dice el Vanitat. Y bueno, creo que se está revelando bastante, ¿eh? Bueno, aunque también se pasea por capitales europeas. ¿Recuerdas aquella vez en Barcelona, cuando lo hicimos ocho veces? Dejó la respuesta en suspenso durante unos segundos sin decir nada. Bueno, tensión sexual entre el protagonista y la protagonista. Tampoco voy a entrar mucho, ¿no? En seguir revelando, más o menos, creo que hemos dicho el contexto a lo gordo. Y bueno, ya si os interesa, pues yo sin problema me lo compro. Lo comentamos poco a poco. Pero bueno, ya simplemente no dice nada más interesante. Pero lo que sí es cierto que, bueno, que son, según dice aquí, tensión sexual típica de las novelas de aventura con un chico y una chica como protagonistas, como no podía ser de otra manera. Así que bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Cómo creéis que se va a tomar el rey Felipe, la reina de Leticia, al final que su cuñado saca una novela con tintes eróticos, íntimos, sexuales, y que eso pueda la gente relacionarlo quizás con muchas de las historias que se están filtrando sobre el propio Jaime del Burgo y la reina Leticia tuvieron esos affairs, ¿no? O incluso de joven, la reina Leticia en México, en fin, ya sabéis toda esta historia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.